¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Gracias! ¿Dónde están los familiares de Ian? ¡Ale, vale a su madre! ¿Dónde están por allá? ¿Allá, acá? ¿Dónde vas? ¡Qué mal! ¡Muy bien! Los hermanos de Fe de Ian ¡A ver, le van a dar una, una fuerte! ¡Ale, vale! Todos los hermanos, todas las, todos los que te queremos, agradecemos que hemos visto también un desarrollo muy tremendo de parte de Dios en Dios. Que queremos en esta noche primero ponernos en pie y, claro, este, arrancar con esta fiesta. A toque de piedra tenemos a las 10. ¡Ja, ja! Así que vamos a ponernos todos en pie, por eso no se queden de silencio, no se quedan asustados. Ya sé que estoy un poco feitos, pero no les voy a hacer nada. Sí, pero... Cierra su vista un momento y vamos a dar gracias a Dios por la vida de Ian. Y luego vamos a cantar unas alabanzas. Y después también vamos a hacer otras pesitas más alegres. ¿Te parece? Porque me levanten sus manos todos. Están en esta noche reunidos todos los que nos queremos. Bendecimos el nombre del Padre por esta fiesta. Así es. Amén. Amén. Bendecimos el nombre del Padre por este Carla Aguha Jetzt. Apocalipsis. Antes de que hagamos otras cosas y cantar y todo, yo voy a invitar a a los responsables de este... de esta sorpresa. Que se vengan adelante. es su padre y su mamá corte los palmos por favor yo recuerdo que me acercaron un día me dijeron hermano no le digas nada a ella porque no sabe nada y un día estaba cerca de decir que te lo he dicho así que vamos a dar pase al hermano Roque mientras él pasa para dar sus palabras yo quiero que me venga fuera de palmas sinceramente gracias a Dios en segundo lugar es hermanos de Cristo hermanos y todos los familiares que nos han visitado muchas gracias hoy día cumple sus 18 años mi primo cánico gracias por acompañarme este día estoy emocionado por eso hemos preparado la sorpresa que sea para agrado de Dios que sea para agrado de mi hija y para agrado de cada uno de ustedes muchísimas gracias hermanos gracias bravo 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando uno está emocionado, no encuentra palabras para expresarlo. Vamos a pasar también con su mamita, que también, seguramente, tiene algo que decir, algo muy bonito para ella. Porque a partir de hoy, bien ya pasa la edad de Ana. ¿A dónde se llama? ¡Chau! 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 Así que... Hoy es el último día. Ella se ha escrito por... Creo que le va a dar una gris. ¡Cuántas palmas! Gloria a Dios. Muy buenas noches, amados pastores, hermanos en Cristo, y familiares, visitantes, vecinos. Agradezco a Dios, primeramente en esta noche, en su vida a cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga. De verdad estoy bien agradecida con Dios, y con cada uno de ustedes en este día, que es muy especial para mi hijo, y a mis flores a salir. Amén. De verdad, Dios es grande, hermanos, de verdad agradezco a papá, en un menos pensado, lo hemos hecho y se ha hecho la realidad, de verdad. Yo siempre, en medio de pandemia, hermanos, que se combina en estas cosas, y que nunca yo me imaginaba hacer esto. Pero yo, gracias al Señor, en medio de ello, nos enseñaba Dios, hablándonos a través de las cosas, como debo ser con mi hijo, y de verdad, eso es lo que hemos hecho hoy día. Amén. Y que sea agrado para mi hijo, y agrado para cada uno de ustedes. Amén, hermanos, quisiera que me acompañen hasta las últimas bendiciones. Amén. Y a todos los familiares. Enrique, le quiero decir unas palabras a mi hijo, que lo he escrito acá, para no olvidar. Amén. Gracias, Señor, y de muchos acá, y de gente va a estar leyendo en las horas, que va a estar ahí, genial contigo. Para ti, hijo mío, con mucho cariño y amor, feliz cumpleaños, hijo. Hoy le estás completando un año más de vida, y verte feliz, y llena de orgullo. Deseo que tu nuevo año esté repleto de aventuras, de sufrimiento, y condenudes creciendo y madurando. Te amo mucho, hijo. Y siento una felicidad increíble en poder estar contigo en todos los cumpleaños, para abrazarte y desearte lo mejor. Felicidades, hijo mío. A través de ti, recibí la mayor de todas las bendiciones. Doy gracias al Señor. Eres un querido hijo, delicado y cariñoso. Tú eres mi sueño, hecho realidad. Mi alegría viene a mi amor eterno. Por ti agradezco todos los días al Señor. Y a él le pido que te cuide, protege el oriente en mi ausencia. Feliz cumpleaños, hijo. Y a él le pido que te cuide. ¡Gracias! ¡Gracias! casi me ha hecho llorando pero... creo que me emocioné muy bien fuerte las palmas una vez antes aquí nos están haciendo un pedido muy especial también que va a dar sus palabras su abuela la nora fuertes las palmas que van a pasar a todos su abuelo para que puedan ver esta niña queridos hermanos con todos buenas noches pastores con todos buenas noches gracias gracias Dios que también me ha agradecido a Dios y gracias hermanas y hermanos con todos hermanas y hermanas gracias gracias hermanas y hermanas gracias muy bien celebración al pastor que también tiene palabras de bendición gracias 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 gloria a Dios ¿cuánto estamos contentos de familia? saludos a los papás a los padrinos a los abuelos y al ministerio y al ministerio de los hechos también y pues nuestro camarógrafo inconfundible ¿no? Daniel siempre en todas están y quiero dedicar unas palabras hijo que el Señor siga bendiciendo tu vida y siga poniéndote por cabeza porque eres una gran persona como persona has tenido considero mucho la dirección de tus padres y eso es lo que nos hace mejores cuando sabemos escuchar a papá mamá ese es el camino que Dios ha trazado a través de sus palabras de sus consejos y que más felicitarte por un año bienvenido a la fila de los adultos bienvenido porque aquí ya hija se adobó hijito ahora es hija y mi bebé ya no ahora es tu hijo mayor y de derecho ya ya sabes y que siga creciendo y se me cae mucho ¿eh? y unas palabras para Marín me está miganando Marín y que yo les digo que bueno eh también quiero invitar a los padrinos que se vengan aquí adelante por favor y ponen las palmas para los padrinos la desladanza de los padrinos que nos están muy bien que es nuestra familia Rosa Verona hola bien es la primera vez que yo veo tres padrinos en música y que voy a dar el pase a nuestro hermano Vicente Vilca para que también pueda estar manifestando sus palabras Juan Vicente eh, primeramente muy buenas noches a los familiares a los de la gloria eh, parte de nuestros pastores principales eh, nuestros hermanos en Cristo doy gracias a Dios por cada vida por su presencia en este lugar en este día muy importante que es para la vida de nuestro hermano día en Flores eh hace unos días atrás se acercaron sus padres y me dijeron hemos estado conversando y hemos pedido en el corazón más para que ustedes y a sus padrinos y hemos conversado y yo le decía wow decía porque eh es la primera vez que voy a tener un edificio a su edad y es algo nuevo también para mi verdad y conociendo yo la vida también de mi pastor eh de tantos evitados que quiere es un gran una gran labor que un padrino puede tener aconsejarle sobre todo de las cosas de Dios guiarle hablarle cuando pasan momentos notíciles estar ahí eh a su lado verdad porque entra en una nueva etapa de su vida donde le van a venir muchas cosas para él entonces en esos momentos es donde juntamente con sus padres vamos a estar ahí verdad para poder eh aconsejarle y ayudarle a las cosas de Dios y hoy día en este día fue un día de mucha complicidad porque juntamente con sus padres no queríamos que se piense esta sorpresa que teníamos preparado para él verdad y doy gracias a Fernando Wilme por las tortas que él se ha esmerado en elaborar estas tortas verdad y le hemos dicho que se mantenga en secreto también para que no diga nada y y a nuestro hermano Daniel que le hemos llamado cuando estaba en Juan en Coahu le dijimos hermano Daniel te necesitamos aquí para que puedas firmar en este día tan especial y doy gracias también por su vida y el vino por su vida 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 siempre de estar aquí apoyando en las cosas de los hermanos de aquí en la iglesia de Cafú y doy gracias también por la vida de mi esposa que fundamente con ella hemos tenido ese deseo de poder ser sus padrinos porque hemos visto la trayectoria de él desde que llegó ya más o menos seis años atrás. Él llegó a Capuc y siempre hemos visto su desempeño en la obra de Dios, que siempre se ha querido esforzar, esforzar y dio la bendición a un ministerio y ahora está trabajando en la obra de Dios. Entonces todo este día, casi no este día hemos estado con él, con ella. Ahí hemos tenido, no le hemos hablado acerca de esta sorpresa porque le queremos persuadir por estas cosas. Entonces hemos estado, hemos salido, hemos ido a hacer algunas compras, hemos almorzado juntos allá, hemos ido a mi trabajo, hemos estado todos los días con él y he podido conocer un poco más acerca de su vida y siempre que hemos hablado en este día que lo he empezado a conocer, siempre he hablado de las cosas de Dios, cómo uno se tiene que preparar como líder, cómo uno tiene que cuidar la palabra de Dios y siempre el tema principal era Dios. Y muy importante, hermanos, ya para terminar, no quiero predicar, no quiero dar un semo, no quiero alargar porque yo sé que el tiempo es corto, pero doy gracias por tu vida, por haberle conocido este día y fraternalidad. Mi deseo de mí es que tú sigas avanzando siempre en el fondo de Dios. Mientras que el Señor te bendice más y más, dé un corazón mucho más humilde y yo sé que Él siempre va a estar contigo acompañándote y ayudándote en todas las cosas que tú debes. ¡Feliz bienvenida! Ahora sí que llegó la hora del anuncio importante. Vamos a darle pase a la marina, vos también te escuchaste a la marina. Siempre nos vamos a escuchar en la parada de la marina porque es el anuncio importante, ¿verdad? Cuando se ha enamorado, levanta su mano. Muy bien, no te animaste a la marina, hazlo para que puedas. Gloria, Dios mío, nos hemos escuchado a los presentes, a los hermanos, a los vecinos que están por acá, a todos los conocidos, ¿saben? Y qué más, dale, gracias a Dios, finalmente por ese día, la verdad que no pensábamos, pero yo sé que estamos en los planes y propósitos de Dios. ¿Ve? Quiero decirte, Iria, que este día es muy especial para ti y tus padres se han esmerado en hacer esta sorpresa para ti y porque han visto tu esfuerzo, cómo vino, ¿ves? Y yo solamente decirte que te esfuerces y sigas la edad de usted, yo sé que todo lo vas a lograr a su tiempo. Todo lo que tú te propones, yo sé que en el Señor lo vas a lograr. Solamente esforzamos en el Señor. Feliz cumpleaños, y yo sé que vas a ser parte de nosotros también ahora. Muchas bendiciones. Se olvidó de la comida. Se olvidó de la comida. Muy bien, ahora sí vamos a a dar un par de alabanzas y a que se pongan sobre sus pies. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Por el suelo a la voz santo, a quien podemos orar Por el suelo a los ojos, a pedirle a la gente Por el suelo a la voz santo, a quien podemos orar Por el suelo a los ojos, a pedirle a la gente Por el suelo a la voz santo, a quien podemos orar Por el suelo a los ojos, a quien podemos orar Por el suelo a los ojos, a quien nos ame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Te va a gustar! ¡A la unido! ¡Increíble! ¡Invencible! ¡Nos muertos! ¡Solo tú! Tú eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios Tú eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú, solo tú Tú eres increíble Inmecible Yo solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Tú eres increíble